Hoy en Seven Dams voy a reaccionar a un baterista espectacular, es un baterista argentino, se llama Martín Carrizo. Muchos de vosotros lo conocéis, pero para los que no lo conozcáis, pues Martín Carrizo es un crack, es un crack. Ha tocado con muchísimos, muchísimos, muchísimos artistas. Animal, Walter Yardino, el Indio Solari, que aquí lo hemos tenido, que he reaccionado hace una semana en Tandil. O sea, espectacular, espectacular, espectacular. Con Cerati, o sea, es un tipo espectacular. Pero aparte de todo eso, de lo grande que es, que el tipo también es productor, es arreglista, o sea, es un amor de ti. Bien, Martín, quiero que sepas que durante todo este tiempo que nosotros hemos estado con Seven Dams y que he empezado con todo el tema este de las reacciones, todo el mundo nos ha dicho, reacciona Martín Carrizo, reacciona Martín Carrizo. Tienes un séquito impresionante de gente que te quiere mucho. Buscando después información y demás, pues claro, ves todo lo que han hecho los músicos para poder conseguir el dinero, para que puedas ir a recibir tu medicación y demás. Y te lo juro, viendo y oyendo todas esas reacciones de la gente, de los saludos y tal, o sea, es que se me ha puesto el corazón en un puño. Sé que llegamos tarde, sé que llegamos tarde, de verdad, lo sé. Pero esperamos que por lo menos con este vídeo, ¿vale? Y lo que os voy a dejar en la descripción, que es Martín Carrizo Rock Instagram, ahí podéis comprar merchandising y demás, pueda, también podamos nosotros poner un granito de arena. Ya que Martín, para los que no lo sepáis, pues tiene una enfermedad, aquí la chuleta también, de una enfermedad llamada ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, esto realmente lo que hace es que afecta a lo que son las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Lo que hace es que poco a poco vayas perdiendo la movilidad, ¿bien? Entonces, de verdad, Martín, yo sé que no vas a ver el vídeo y si lo ves, pues espero que te guste. Entonces, hoy no hay límite de tiempo. Hoy es un vídeo que además teníamos muchísimas ganas de hacer. Y bueno, que sepas que toda la información también ha sido brindada, o parte de la información ha sido brindada por Mar. Es una chica que de repente un día me escribió, oye, tienes que hacer esto, tienes que reaccionar, tienes que darle a saber a la gente, ¿no? Entonces, de verdad, Martín, o sea, es que es la hostia. Entonces, hemos tenido muchísimos grandes bateristas a los que he reaccionado y que puedo considerar amigos, como es Gustavo Meli, por ejemplo. Y después también mandar un saludo a Nico, de DrummerTV Argentina, porque también estuve viendo vídeos de él, porque ustedes comprenderlo también. Yo vivo en España, ¿no? Entonces no sé lo que pasa en Argentina. Entonces, bueno, he buscado muchísima información y he buscado vídeos en los que se te ve a ti, Martín, tocando. Y bueno, ha sido espectacular. Todos esos vídeos yo los he mandado, Diego me los ha preparado. Y bueno, yo espero, de verdad, de verdad, espero que a ti, Martín, te guste. Entonces, espero que podamos hacer, aunque sea un poquito más de empuje, ¿vale? En todo esto. Y vamos a empezar con esta maravilla, que ya empieza, ya va a empezar ya con un teatro, ¿no? Ya empieza ya con un teatro. Y cuando las cosas empiezan con un teatro, o con una vista de teatro, todo promete. Así que vamos para allá. Espera un momento. Coño. Ah, sí. Bueno, me lo voy a poner por detrás. Si no, va a molestar al micro. Que hoy me lo he puesto de una manera súper rara. ¡Chírate con idea! Vale. Vamos para allá. Hoy voy a estarme muy callado. O por lo menos un poquito más, ¿vale? Porque, aparte, de verdad, los vídeos como tal, más o menos, bueno, algún que otro. Pero casi todos son caca de mono. Pero el audio, el audio es lo importante. El audio es lo importante, porque el audio es donde estaba Martín. ¿Eh? Cuidado. Bueno, vamos a empezar. A ver. Vamos para allá. Y empezamos a la de guiar. Es el momento de presentar al primer artista que va a estar abriendo esta noche. Ajá. Él es baterista independiente, integró Animal y acompañó importantes artistas nacionales como Gustavo Cerati, Walter Schattino y Elginio Solari. Actualmente tiene una escuela de rock. Una escuela de rock. Yo soy como productor, ingeniero, 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 ingenieros, producciones y discos que todos conocemos. Wow. Señores y señores, con todos ustedes, Martín Carrizón. Vamos. No estaba lleno ni nada todo, ¿no? Vamos para allá. Esto me imagino yo que es el Silly and Day. Madre mía, ¿cómo suena esa bate, por Dios? ¿Cómo suena la bate, por Dios? Parece que en vez de llevar toms, lleva como megatons. ¡Guau! ¡Vámonos! ¿Cómo suena eso, chaval? ¿Cómo suena eso? Me molan, me molan los dos chinos que lleva aquí así, molan un montón, molan muchísimo. ¡Qué bueno! Como habéis fijado, los platos, ¿eh? Medidas pequeñitas. ¡Oh, oh, qué limpieza, por Dios! ¡Oh, oh, qué limpieza, por Dios! ¡Oh, oh, qué limpieza, por Dios! Oh, se fue el audio. ¿Qué ha pasado? ¿Se fue el audio? Bueno, esos son problemas que pueden pasar. El tío sigue. El tipo sigue. ¡Me va, me gusta! ¡Vamos allá! voy a todos los huevos claro que siempre guau diseñador diseñador el tipo sigue el tipo sigue el tipo sigue ahí yo recuerdo que eso también nos pasó estaba razzmiller y estaba el tipo tocando y estaba tocando para mamá pero yo seguía música y entonces tipo de repente no sé mi música voy a volver otra vez a tocar la canción con música pero aquí se demuestra cuando alguien es profesional no hay música no pasa nada si es que ya yo sueno solo y él suena solo sabes vamos a ver el siguiente vamos a ver ahora yo me imagino que esto mapex saturn seguramente vale qué belleza vamos a entonces al siguiente vídeo aquí voy a hacer una pequeña decisión porque creo que esto no me lo ha puesto diego pero yo me imagino que si esta es la misma batería que estaba llevando en el vídeo anterior es porque aquí se estaba preparando daros cuenta que aquí no hay ni microfonía ni nada pero todo lo que es la configuración y demás exactamente lo mismo si no me equivoco vale tampoco quiere ir de listo qué belleza de cajas por dios qué belleza de caja además aquí me voy a perdonar que diga simplemente que si esto no tiene micrófono y ya se está oyendo todo claro o sea estamos hablando de que el tipo además lo que es la afinación del sonido de su de su batería lo tenía más que claro vale o sea que vamos a ver ni un solo armónico se entiende todo perfectamente sin micro parece que es un puñetazo regresa 3 y y y y y voy a parar, tengo que parar, lo siento, tengo que parar, mirad, una cosa importante, cuando estaba buscando información y demás, claro, estaba Nico, el de Drama TV Argentina, y dice, es que si coges una de las canciones, en este caso, él estaba haciendo sobre un vídeo de Animal y demás, y si coges esta parte, tienes ahí perfectamente cinco ejercicios, y es que es verdad, o sea, si te coges de aquí, fíjate, de aquí, solamente de esta canción, de este trocito, te lo coges y te lo examines, te lo sacas y tal, tienes ahí un ejercicio para estudiar, o sea, así te lo digo, o sea, es lo brutal de todo este tipo de genios, tío, ¿sabes? Limpieza, contundencia, musicalidad... Mirad esto... Mirad esto... Y ya está, me encanta, me encanta, sonidazo, si esto está cogido con lo que es el micro de la cámara y suena ya así, claro, así sonaba en el anterior. Qué bonito eso, en el ride, qué bueno, wow, yes, perfecto, genial, me encanta, me encanta, a ver esto, ah, vale, esta es una de las canciones animal, que esto me imagino yo que sería parte de lo que estaba tocando en el anterior, vale, pero fijaros, o sea, yo me imagino que Diego habrá elegido esto por el tema del sonido, ahora mismo está todo, pues eso, los micros y toda la historia, y fijaros como suena, como suena. Además, los cierres esos que hace, que suena todo, o sea, la contundencia, esos. Qué gusto tiene, tío. Guau, 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 ah, vale, este fue, vale, este fue un vídeo que me dijo, que me dijo Diego, que, bueno, que si sabéis, si yo sabría, pero yo no, yo no sé exactamente, entonces os lo voy a dejar a vosotros, aprovechando esto, para que si os va gustando el vídeo, que le deis al like, que comentéis también, ya, y esto, está guay que lo comentéis, porque si conocéis qué canción es la que está tocando, esto es como un juego que hizo él, Martín Carrizo, para que adivinaseis la canción que estaba tocando, vale, entonces, si sabéis cuál es, pues ponerla también ahí, vale, y así, pues, bueno, y ojalá, ojalá, ojalá Martín vea esto, y de verdad que lo estamos haciendo esto con muchísimo cariño, y ojalá podamos aportar, aunque sea un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Venga, vamos para allá, yo no sabré cuál es, pero sí que os digo que lo redoble, que hace este hombre, o sea, está todo tan claro, tan claro, macho, bah. ¡Venga! 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 La musicalidad que tiene, sabes, esto, 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 o sea, esto es, esto es, brutal. Vale, esto aquí es con Walter, me imagino yo que será lo de Walter, y a ti no, y a niña, y a ti no, pero es esto, es el solo, solo dos, el solo dos, el solo dos, escucharlo, seguro que lo había escuchado, pero escucharlo, de verdad, aquí sí puedo aprender un montón de cosas, el tipo lo que te va contando, es absurdo, o sea, es brutal. ¡Qué bruto, tío! Qué sonido, chaval, qué sonido, por Dios, los toms, tío. Totalísimo, totalísimo. Esto, esto, tío, es que es, parece una línea. Muy bruto, chaval, muy bruto, chaval, y no, un fundo. Muy bruto, chaval, 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 chaval. Maravilloso, maravilloso, sí, señor, maravilloso, como para no aplaudir, como para no aplaudir, maravilloso, maravilloso, me ha encantado, me ha encantado, de verdad, de verdad, en serio, en serio, si es que es lo maravilloso de internet, el poder conocer todo esto. Se lo explicaba el otro día a alguien, le estaba diciendo, digo, chico, es que, a ver, yo he vivido, bueno, he vivido en Tenerife, o sea que, y he vivido durante muchísimo tiempo sin internet, entonces, claro, de repente puedes ver todo esto y aprender, aprender. O sea, yo no he parado de aprender, y esto me ha abierto, vamos, una puerta para conocer a nuevos bateristas, para conocer, no a nuevos bateristas, pero nuevos para mí, ¿vale? Entonces, de verdad, estoy alucinando sonido perfecto, toque brutal, un maestro se puede aprender perfectamente de cada cosa que va haciendo el tipo. El tipo, Martín, de verdad, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? A todos los fans de Martín Carrizo, a todos estos argentinos que siempre, que nos han estado apoyando, que ven los vídeos, y a toda la gente de 7 Drums, decir que, de verdad, estamos encantadísimos en 7 Drums de poder hacer este tipo de vídeos, de que os gusten. Y si encima podemos ayudar, Martín, si encima podemos ayudar, bienvenido sea. De verdad, en serio. No tengo más que palabras de admiración para ti, y ojalá, ojalá, de verdad, tires para adelante y te podamos volver otra vez a ver, por lo menos pueda yo verte en todo tu esplendor. Así que, de verdad, muchísimas gracias, si algún día nos ves, gracias. Nada más. Y bueno, a todos los que nos han visto este vídeo, con muchísimo cariño para Martín Carrizo, gracias también. Y recordad algo importante. Yo soy Sobensuí Rodríguez, esto es 7 Drums. Como siempre digo, amigos míos, ¡Nos ofrece!